Hola, laicito. Tiempo ayer, viendo la distancia. Tiempo fue, viendo el interior. Tiempo ayer, no me imaginaba lo que me perdí. Y oír aquí, viendo las estrellas. Y oír aquí, toda es claridad. Desde aquí, yo puedo ver, que es donde debo estar. En la luz, encuentro al fin. Se aclaró aquella niebla. En la luz, encuentro al fin. Ahora el cielo es azul. Es brillar, brillando así. Ya cambió la vida entera. Esta vez, por decirte, yo en ti la luz. Tiempo ayer, persiguiendo un sueño. Tiempo fue, en la oscuridad. Tiempo que, no había visto como, es la realidad. Ella aquí, luce como estrella. Ella aquí, todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver, que aquí hoy quiero estar. La luz, en la luz, en la luz. La luz, encuentro al fin. Se aclaró aquella niebla. La luz, encuentro al fin. Ahora el cielo es azul. Estreo brillando así. Ya cambió la vida entera. Esta vez, todo es diferente. Veo en ti la luz. Veo en ti la luz. O hay otro color, de la luz. O hay otro color.